Muchas gracias, gracias a todos, a todas. Muchas gracias a Sinacantepec, a Temuaya, muchas gracias por su presencia, a todos los municipios que se encuentran hoy con nosotros, a Almoloya, a todos los municipios. Muchas gracias, miren qué bonito se ve, yo creo que aquí hay como 10 mil personas, y eso que nada más es de unos cuantos municipios de aquí del Estado de México. Quiero saludar con cariño, con emoción, les comparto que hace un momento estuve en una reunión de empresarios del Estado de México en Toluca, y estuvo ahí de observadora porque no puede ser parte de esta pre-campaña, porque así lo mandata el INE, pero estuve con Delfina Gómez, que está presente aquí con nosotros. Y les puedo decir algo, es un reconocimiento el que tiene Delfina, no solamente de los militantes simpatizantes de nuestro movimiento, de las zonas humildes del Estado de México, sino que hoy se llevó una ovación con los empresarios del Estado de México. ¿Y saben qué me dijo un empresario? Es que Delfina es honesta. Y eso es lo que hace falta, una mujer con arrojo, con determinación y con mucha honestidad. Y también les voy a decir algo porque vamos a llegar a la presidencia de la República. Y aquí con Delfina vamos a hacer un equipazo, vamos a ayudar a Delfina al Estado de México, apoyar en movilidad, en seguridad, en muchos temas. Ella tiene carácter y lo está haciendo, pero cuando hay apoyo como lo hace el presidente, pues todavía se puede más. Así que gracias Delfina por estar presente el día de hoy aquí con nosotros. ¡Un aplauso gigante a una mujer gigante, a Delfina Gómez! Fíjense que nuestros... Es un honor estar con la mejor, así es. Miren que les quiero comentar. Recientemente salieron dos encuestas, hoy por cierto me mostraron otra. Y estamos 25 puntos arriba en una y en la otra, 35 puntos arriba del segundo lugar. Y nuestros adversarios políticos, que quienes son el PRI y el PAN, se llaman Frente Amplio, o no sé cómo, ahora ya le cambiaron el nombre. Pero son el PRI y el PAN de siempre, que ya ven que durante un tiempo estuvieron haciendo la finta de que estaban separados, que uno representaba una cosa y el otro partido otra. Pero son lo mismo, los unen los negocios, la corrupción, no los une un pensamiento, un proyecto de nación, los une su deseo de regresar al pasado. Y ellos no entienden cómo es posible que vayan tan abajo en las encuestas. ¿Les parece que están truqueadas las encuestas o algo pasa? Pero les decimos, lo que pasa es que dejaron de entender al pueblo de México, dejaron de entender a la nación. Nuestro país cambió, cambió a partir de 2018, con un gran hombre que hoy gobierna nuestro país, el mejor presidente que ha tenido México, sin duda, el presidente Andrés Manuel López Obrador. México cambió, hay una revolución de las conciencias en nuestro país, una revolución pacífica que inició hace exactamente cinco años, que venía de antes, de movimientos sociales, de movimientos electorales, de movimientos por la democracia, pero que se consolida con la toma del gobierno, con el triunfo del presidente López Obrador. Y la gente está contenta, el pueblo de México está contento con lo que está ocurriendo en el país, porque primera vez, por primera vez, tenemos un presidente que dejó de mirar solo a los de arriba y que mira principalmente a los de abajo, que ha logrado una hazaña histórica. Todos los adultos mayores de nuestro país tienen una pensión universal, más de 13 millones de adultos mayores reciben un apoyo. Y ya lo anunció el presidente, el próximo año ese apoyo va a ser de 6 mil pesos bimestrales. Dice un expresidente de los opositores, Fox, que todos los que reciben un apoyo social son una bola de flojos. ¿Sí lo oyeron que dijo eso? Si no, se los ponemos. De que los huevones no caben en el gobierno y tampoco en el país. Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales a trabajar, cabrones, como dice Xochitl. Fíjense en lo que piensen. Fíjense. No solo traicionó la democracia con el desafuero, con el fraude electoral, sino dicen lo que verdaderamente piensan ellos. Ellos creen que el adulto mayor que recibe un apoyo es un flojo. Pues, ¿qué les decimos nosotros? Los adultos mayores son héroes de la patria porque han sacado adelante a sus familias, han sacado adelante a sus pueblos, han sacado adelante a la nación. Los pueblos originarios veneran a sus ancianos, a sus adultos mayores. Y nosotros también. Lo menos que podemos darles es una pensión para que puedan ayudar a sus familias, para que puedan pasar su tiempo sin necesidad de no tener una pensión. Pero el presidente además ha dado un apoyo a todos los jóvenes de preparatoria y además ha dado apoyo al campo y además a las personas con discapacidad y además recuperó los trenes de pasajeros en el país. Ya está por inaugurarse el Tren Maya, está por inaugurarse el Tren Transísmico, 10 parques industriales en el sur, por todo el país, carreteras. Ya va a inaugurar muy pronto lo que no pudo Peña Nieto, el Tren México-Toluca. También el trolebus elevado que va de la línea 8 del metro hasta Chalco. Y ha apoyado mucho al Estado de México. Y uno se pregunta cómo le hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿A poco antes había pensión universal? Eso sí, había avión presidencial, había Estado Mayor presidencial, pero ¿qué fue lo que hizo? Erradicó la corrupción en el gobierno federal, los privilegios. Y cuando se hace eso, alcanza el recurso público para destinárselo al pueblo de México. Por eso, ahora, que cumplió 5 años de gobierno, nos dio una nueva sorpresa. El salario mínimo, el próximo año, aumenta otro 20%. en acuerdo con empresarios, con obreros, con trabajadores. Ya aumentó al doble en términos reales y al triple en el norte, en la zona franca del norte de la República. Y nos da otra sorpresa, ya no solamente inauguró el Felipe Ángeles, el aeropuerto, aquí en el Estado de México, ayer inauguró otro aeropuerto en Tulum, en Quintana Roo, el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Así que, ¿por qué vamos arriba en las encuestas? Pues porque yo he dicho todo el tiempo que lo que queremos es la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública. Porque el próximo año, el 2024, tenemos solamente dos opciones. La primera, continuar con la transformación. Y la otra, regresar al pasado de privilegios y de corrupción. ¿Qué dice el Estado de México? ¿Seguimos con la transformación? ¿O regresamos al pasado? ¿Transformación o corrupción? A ver, no los oigo. ¿Transformación o corrupción? A ver, allá atrás, ¿transformación o corrupción? El pueblo lo quiere, el pueblo lo demanda, el pueblo lo exige. Que continuemos con esta forma de gobierno, honesta, mirando al pueblo, que sigamos siendo un gobierno del pueblo y para el pueblo. Que en México el pueblo manda. Que ya se acabaron los viejos gobiernos. Y eso es lo que vengo a comprometerme aquí con ustedes, en el Estado de México. porque nosotros llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento. Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sinacantepec, al pueblo del Estado de México, ni al pueblo del Estado de México. Ustedes me conocen, fui jefa de gobierno de la Ciudad de México. ahí hicimos muchas cosas que para mí son sueños que quiero hacer en toda la República. Por ejemplo, hicimos una beca universal para todos los niños y niñas que van a la escuela pública. antes se le daba a unos cuantos y cuando llegué al gobierno en la ciudad dije, ¿cómo que solamente se le da a algunos niños y niñas? En el salón de clase había los que tenían beca y los que no tenían beca. Se les daba beca por tener una calificación. Y pregunté a los padres de familia, ¿por qué tu hijo no tiene buena calificación? Y me decían, es que no va a desayunar a la escuela o tiene problemas en la casa o soy madre soltera y no le puedo ayudar en sus tareas. Y entonces generó una gran división y la hicimos universal. Un millón doscientos mil niñas reciben un apoyo. Y mi sueño es que todos los niños y niñas de Sinacantepec, del Estado de México y del país puedan tener una beca que les ayude a los uniformes escolares, que les ayude a su alimentación, que las madres no tengan que preocuparse por lo básico para ir a la escuela. Y también hice dos universidades públicas, la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. 50 mil jóvenes hoy van a la universidad de manera gratuita porque el presidente ha hecho universidades Benito Juárez pero no son suficientes. Hay muchos jóvenes que terminan la preparatoria y no tienen espacios para ir a la universidad. Cuando fui joven siempre luché por el derecho a la educación. Durante todo el periodo antes del presidente López Obrador nos quisieron cambiar nuestra mentalidad y pensar que solamente pudiera la universidad el que tenía dinero y que si no tenías dinero pues era tu problema. Pero para mí un sueño es que todo joven que desee estudiar la universidad tenga la oportunidad de estudiar la universidad de manera gratuita. Por eso vamos a ampliar el número de universidades para que los jóvenes tengan derecho a la educación. Y así como en la ciudad construimos teleféricos trolebuses elevados trolebuses autobuses ya me puse de acuerdo con Delfina y vamos a apoyar al Estado de México en uno de los grandes temas que es la movilidad para que pueda haber movilidad digna y transporte público digno en el Estado de México. vamos a seguir trabajando juntos pero miren muchas gracias a todos los maestros que además muchas gracias los maestros tienen una consigna que a mí me gusta mucho que dice sin educación no hay transformación y es cierto la inversión en educación es fundamental fíjense ahora que Delfina fue candidata y hoy gobernadora el Estado de México mostró una enorme unidad con nuestro movimiento porque la principal unidad está con el pueblo y ahora en nuestro movimiento hay una enorme unidad porque lo que nos une es un anhelo de que México siga por el camino de la prosperidad siga por el camino del desarrollo de la justicia eso es lo que nos une y por eso aquí hay hay una enorme unidad ahora que se van a definir también todos los procesos aquí en el Estado de México estoy segura que todas y todos van a poner por encima de todo el proyecto de transformación la unidad del movimiento por eso me siento muy orgullosa por muchas razones la primera imagínense ustedes haber recibido el bastón de mando del presidente Andrés Manuel López Obrador es un orgullo una alegría una emoción me siento orgullosa porque como mexicanos y mexicanas somos un país maravilloso una nación grande y representar este hermoso país es lo máximo que puede tener un mexicano una mexicana y al mismo tiempo mostrar al mundo que este gran proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene un gran consenso en el pueblo de México que hoy México está mejor que nunca la moneda nuestro peso está fuerte hay inversión extranjera directa hemos demostrado que por el bien de todos primero los pobres significa en efecto que es por el bien de todos por el bien de la nación y me siento orgullosa también hace poco estuve en Chiapas en una comunidad indígena de los altos de Chiapas con nuestro compañero Eduardo Ramírez que es nuestro precandidato allá me acompañaron muchos compañeros y una joven de Chamula me dijo una frase maravillosa me dijo como mujer Claudia eres el sueño no cumplido de nuestras abuelas también por eso me siento orgullosa porque de una otra manera represento a las mujeres mexicanas las mujeres mexicanas somos luchonas somos guerreras tenemos un enorme amor por nuestras familias pero también un enorme amor por nuestra patria por nuestros pueblos y ahora tenemos una gran oportunidad una gran oportunidad somos un símbolo vamos a llegar todas las mujeres de México a la presidencia de la república porque quedó atrás el México del machismo quedó atrás el México donde nos decían calladita te ves más bonita eso ya no eso quedó en el pasado hoy las mujeres tenemos voz tenemos participación somos parte de la igualdad de nuestra patria y por eso digo y cierro con ello que las mujeres podemos ser lo que queramos ser eso es lo que tenemos que decirle a nuestras hijas a nuestras nietas que no se limiten que cumplan sus sueños que si quieren ser bomberas que sean bomberas que si quieren ser policías que sean policías que si quieren ser ingenieras que sean ingenieras que si quieren ser mecánicas lo hagan que si quieren ser presidentas municipales lo puedan hacer que si quieren ser diputadas lo hagan que si quieren ser senadoras lo hagan que si quieren ser gobernadoras tienen todo el derecho y que ahora vamos juntas y juntos por la presidencia de la república que viva Morena que viva el partido verde que viva el partido del trabajo que viva Delfina Gómez que viva el presidente López Obrador que viva la cuarta transformación que viva el estado de México que viva México que viva México que viva México Claudia Sheinbaum presidenta por la candidatura de Morena